Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y de poder social, al reescribir la historia, BTS ha cambiado la industria de la música para siempre. En 2017, Billboard declaró que BTS llegó tan lejos debido al poder social. Tres años después, las opiniones de Billboard sobre BTS han cambiado drásticamente. En 2020, Billboard reveló que BTS es historia en sí mismo, a medida que continúan ascendiendo en el mundo del pop. Solo hay 11 álbumes que no están en inglés que han encabezado Billboard 200 y 5 de ellos son de BTS. Esto es solo el comienzo, ya que BTS continúa reescribiendo los 62 años de historia de Billboard. Para decirlo en términos más simples, hay 5 logros históricos importantes de BTS en Billboard. Lo primero sería llegar a los 3 primeros puestos en Billboard al mismo tiempo. Ellos encabezaron el Billboard 200 con su álbum B, encabezando el Hot 100 con su canción principal, Life Goes On, y encabezando el Artist 100 como BTS. En segundo lugar, son el primer grupo en la historia de Billboard en encabezar el Billboard Hot 100 con una canción coreana. En tercer lugar, 7 pistas del álbum B ocuparon un lugar en la lista Hot 100. Life Goes On, el número 1, Dynamite, el número 3, Blue and Grey, el número 13, Stay, en el número 22, Fly To My Room, en el número 69, Telepathy, en el número 70, y Disis, en el número 72. En cuarto lugar, también ocuparon los lugares del 1 al 6 en la lista de canciones digitales de Billboard, con su nuevo álbum Life Goes On, en el número 1, Blue and Grey, en el número 2, Stay, en el número 3, Telepathy, en el número 4, Disis, y en el número 6, Fly To My Room. Y por último, lograron el triple éxito con 3 de sus canciones Dynamite, Savage Love, Remix y Life Goes On, apoderándose de la lista Hot 100 en solo un lapso de 3 meses. Esta es la primera vez desde los Beatles hace 42 años que esto pasa. BTS ahora ha pasado de ser estrellas mundiales a vendedores constantes en todo el mundo. Las listas de Billboard son prueba viviente de esto. Actualmente Dynamite ha pasado el número 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 7, 12, 16, 17, 14 y 3, respectivamente en la tabla. La razón por la que el mundo cree y escucha a BTS se debe a su capacidad de sentir empatía y escuchar lo que otros están pasando. BTS es un grupo que entiende que la comodidad trae esperanza. Desde su último álbum B, podemos sentir y experimentar su crisis, frustración, consuelo y esperanza. Están tomando el consuelo que recibieron de ARMY y lo están devolviendo a través de mensajes de esperanza. Y el rapero Jungkook de BTS regresa a la víspera de Año Nuevo en vivo en 2021. BTS está comenzando en 2021 con una explosión en el primer evento anual de Nochevieja en vivo en 2021. Niel. Este evento de fin de año con artistas de beat hit e invitados especiales está trayendo alegría de los fans con sus increíbles actuaciones. BTS inició el Año Nuevo interpretando su canción Best of Me con un giro. Durante los primeros días de BTS, Jungkook rapeó en pistas como No More Dream, pero es raro ver al rapero Jungkook en escena hoy en día. Dado que Suga se está recuperando de la cirugía de hombro, Jungkook cubrió sus versos de rap y a los fans les encantó. Hay una manera mejor de comenzar el Año Nuevo. Y Weverse es puro caos en la víspera de Año Nuevo y a Jin de BTS le encanta cada segundo. Los fanáticos del K-pop están celebrando el fin del 2020 con dos espectáculos de fin de año. NBC Sun Festival, Gallo de J-Jun. Y el 2021 New Year's F-Live, Niel. Niel cuenta con artistas de beat hit, labels e incluso BTS, invitados especiales como Kelsey. Cuando los fanáticos iniciaron sesión en la aplicación Weverse para comprar boletos de último minuto y derramar lágrimas de último minuto por sus cuentas bancarias, Jin de BTS tuvo un asistimiento en primera fila para la acción. Tras este anuncio de Niel, los usuarios de Weverse maldijeron audazmente a beat hit, labels, por hacer que se arruinaran. Se maldijeron a sí mismos por estar arruinados y protestaron por la alineación de Niel y un poco más. Pocos sabían que Jin estaba mirando. Víspera de Año Nuevo 2021 en vivo, el último día del 2020 con BTS, compré el boleto de transmisión en vivo ahora. En los comentarios Jin escribió, riendo después de ver siempre buenos comentarios y luego ver los comentarios aquí, es una atmósfera totalmente diferente. Shinjo-kyung, Bansi-kyo, agregó este anuncio y está siendo maldecido. Risas. Jin tiene un gran sentido del humor y se está tomando las cosas con calma, pero es posible que los usuarios de Weverse quisieran pensar dos veces en sus publicaciones. Nunca se sabe quién podría estar leyendo. Y B-Hit de BTS estrenó juguetonamente al personal solo porque puede. Jin, también conocido como Jin-Hit, es famoso por desobedecer las reglas de B-Hit Entertainment, pero no es el único miembro rebelde de BTS. B-Hit está siguiendo sus pasos. El 30 de diciembre, B presentó una transmisión en vivo para celebrar su cumpleaños 25 y eligió un animal que lo representa mejor, tigre u oso, revelando su nueva altura e intervino en el debate de una o dos culatas. También soltó spoilers sobre su muy esperado primer mixtape. Mientras estresaba al personal, cuando V tocó fragmentos de su canción para los fans, miró con picardía para evaluar la reacción del personal y empezó a reír. Lo siento, realmente no escuché a la agencia, dijo V. Mmm, esto suena familiar. Y Cube Entertainment anuncia la salida de Ilvon de BTOB. El 31 de diciembre, el sello de BTOB Cube Entertainment publicó un comunicado oficial para confirmar la salida de Ilvon. La agencia declaró, primero nos gustaría inclinar la cabeza por causar preocupaciones con problemas que involucran al artista de nuestro sello, Jun Ilvon. Jun Ilvon está sintiendo actualmente la pesada carga de sus ocasiones que rompieron la confianza de sus fans y causaron una gran decepción. La agencia también reconoció la gravedad de este problema en cuestión. Y después de una serie de discusión, hemos decidido respetar los deseos del individuo que han optado por dejar su grupo para no causar más daño. Una vez más, la agencia reconoce el severo peso de la situación actual. Y prometemos hacer todo lo posible para que Ilvon pueda participar diligentemente en su investigación en curso. A partir de ahora, BTOB continuará promocionando como seis miembros y también brindaremos nuestros mejores esfuerzos y ayuda para que BTOB pueda continuar mostrando su imagen madura en el escenario. Una vez más, nos disculpamos sinceramente con los fans que aman y animan a BTOB. Mientras tanto Ilvon está actualmente bajo investigación policial por uso de ya saben qué, incluidas las sospechas de uso habitual de ya saben qué, no legales. Y estos son 15 hechos que debes saber antes de mudarte a Corea. La bloguera coreano-estadounidense de estilo de vida, Simpli Sol, compartió las 15 cosas que la gente debería saber antes de dar un salto para mudarse a Corea. Uno, transporte. Pues ir del punto A al punto B es bastante fácil, pero solo para hacerte saber, la hora punta es bastante loca. Bueno, yo sentía que nunca había tanta gente. Obviamente, si lo comparas con el DF, no se compara nada. Siempre estaba medio solo el metro. Dos, vivienda. Es muy caro conseguir un apartamento, eso sí es cierto. Son carísimos y bueno, donde me quedaba era muy muy barato, por así decirlo. Era un lugar muy sencillo, pero costaba 8 mil pesos el mes, lo cual en estos lugares no es nada barato. Tres, baños públicos. No es muy limpio, así que lleve su propio pañuelo porque pasará mucho tiempo ahí y encontrarás que no hay pañuelo. Bueno, sí yo veía que no había casi en los baños públicos este tipo de cosas, pero sentía que los baños estaban limpios. Cuatro, cirugía plástica. Si estás en el área de Gamnam, posiblemente notarás muchas fotos de antes y después de mujeres que se sometieron a una cirugía plástica. Eso casi no lo vi, pero bueno. Cinco, vida nocturna. Al vivir en Seúl, sabrás que las personas que viven aquí no duermen por la noche. No importa si es fin de semana o entre semana. Si tienes el sueño profundo, no te recomiendo que busques un lugar cerca de áreas populares. Bueno, pues yo busqué un lugar cerca de ese tipo de áreas, pero no sentía que hubiera tanto ruido igual. Incluso abajo había un bar, pero no, no se escuchaba tanto. Seis, cubos de basura públicos. No hay botas de basura públicos, así que básicamente no se puede tirar nada. Bueno, eso sí es cierto. Casi no había nada de basura. Estaba todo impoluto y no había prácticamente lugares para tirar la basura. Siete, reciclar. Corea recicla literalmente todo. Bueno, sí, siempre pasaba el señor de las cosas que reciclaban. Ocho, saludos. Crecí en Estados Unidos, por lo que saludar a un extraño es simplemente pasar y sonreír. Es bastante normal. Pero aquí primero hice eso y después recibí muchas miradas extrañas. A veces yo sí se saludaba de repente y sí sonreían, así que no sé, no estoy seguro. Nueve, ropa de gran tamaño. A menos que vayas a H&M y Forever 21, realmente no encontrarás ropa que te quede bien. No compraba mucha ropa. En realidad a mí me quedaba todo chico, no sé por qué. Será que estoy muy alto. Diez, compartir comida. La cultura asiática compartimos mucha comida y no me refiero a compartir comida como puedes pasarme el plato. Once, fruta. La fruta es muy cara. Bueno, yo también vi fruta, pero no se me hacía tan cara. Dos, sauna. Si se siente incómodo yendo a un área con extraños desnudos, no te recomiendo que vayas ahí. ¿Nunca fui ahí? Me da curiosidad. Trece, edad. Corea sigue este propio sistema métrico de edad en el que agregas uno o dos años a tu edad. Bueno, eso todos lo sabemos. Cuatro, chanclas o zapatillas. En Corea nadie usa sandalias. Quince, beber. Si no eres un gran bebedor, deberás estar preparado porque todos beben. Bueno, pues eso ya depende de cada quien. Solo si estás trabajando es como que una cultura más de trabajo. Yo casi no bebía, pero bueno. Igual no estaba así como con nadie. Siempre estaba como más solo. Bueno, pues tú, ¿qué opinaste acerca de esto y de los comentarios de esta youtuber? ¿Te animarías irte a vivir a Corea del Sur? ¿O simplemente te gustaría visitar algunos meses o algunos días? Y dispatch revela la pareja del año 2021. Las estrellas de Clash Landing on You, Hyun Bin y Son Ye Jin. Dispatch ha revelado a su pareja del año nuevo para el 2021. Hyun Bin y Son Ye Jin que están saliendo actualmente. Y esta vez, de verdad. Según dispatch, Son Ye Jin y Hyun Bin han estado saliendo aproximadamente ocho meses. A pesar de que han estado involucrados en rumores de citas desde el 2018. En enero del 2019 fueron vistos en Estados Unidos. Y en enero del 2020 otro informe de su relación surgió. Incluso provocando rumores de una posible boda. Dispatch pudo ver a los dos juntos haciendo ejercicio. Y los dos visitaron un centro de golf. También jugaron golf juntos en un campo de golf en la provincia de Wang Won. Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, dado que Hyun Bin tuvo que irse a Jordan para filmar The Point Man en julio. Y Son Ye Jin estaba ocupada preparándose para su debut en Hollywood. En la película Cross. Los dos no tuvieron mucho tiempo para encontrarse. Varios conocidos cercanos de los dos actores han comentado sobre su relación. Honestamente, durante el rodaje de Crash Landing on You. Estaban tan interesados en sus papeles. No conozco sus sentimientos. No puedo decir si es actuar o amor real. Creo que Hyun Bin desarrolló sentimientos después de que terminó el drama. Y cuando tuvieron que separarse. Desarrolló ese sentimiento de anhelo por ella. No fue fácil para Son Ye Jin cambiar su relación con Hyun Bin. Pero cuanto más ocupados estaban, más afectuosos se volvían. Han filmado dos proyectos juntos ahora. Se han estado observando durante mucho tiempo. E incluso a su edad. Han comenzado a tener citas cuidadosamente. A partir de ahora, la agencia de Son Ye Jin. Ha declarado que están investigando la validez del informe de Dispatch. El año pasado, Dispatch no reveló una pareja. A la luz del inicio del brote del corona. En 2019, Dispatch reveló que Kai de Exo y Jenny de Blackpink estaban saliendo. Y los dos informes fueron confirmados por SM Entertainment. Sin embargo, solo un mes después de la revelación. Y solo cuatro meses después de salir. Se confirmó que la pareja se separó. ¡Suscríbete al canal!